Personas que se ganan la vida vendiendo en las calles desde sus pick-up, ahora deben pasar por un proceso para ingresar a Santa Tecla. Veamos de qué se trata en la siguiente nota. La terminal del sur en Santa Tecla se ha convertido en un punto de desinfección para los vendedores que llevan verduras y frutas en sus pick-ups. Con la venta lista, doña Karina, antes de iniciar su día, pasa por el protocolo ya establecido. Con el objetivo que sus clientes compren seguros y de esta manera evitar contagios. Por una parte está muy bien esto, porque ya las personas llegan con más confianza al negocio de uno. Yo me parqué en una orillita de la calle, gracias a Dios ahí tengo mis clientes y ya se sienten más confiados al llegar a comprar. Realizamos un recorrido en las calles de la ciudad tecleña para enterarnos qué opina la población de esta medida. Para el bien de nosotros mismos, para el bien de todos, pues más bien dicho. ¿Ya así la gente se siente más segura de comprar? Sí, yo pienso que sí. Según las autoridades municipales, los pick-ups que se estacionan en las esquinas de cada colonia deben tener este permiso para vender, ya que si no lo tienen puede haber una sanción. Ellos tienen que andar el permiso porque si no van a tener problemas de circulación acá adentro y se les pone una sanción. Y creo que es una forma como podemos nosotros ya ir evacuando ya el virus. Los mercados y ventas son puntos de mayor riesgo para contagiarse. Por esa razón, todas las medidas, aunque parezcan exageradas, son necesarias. Con imágenes de Elvis Martínez, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.